Con uno, Marilena Estavillo, ella es comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Comisionada, Marilena, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, con un gusto de estar en tu programa. Al contrario, Marilena, es un gusto saludarte. La pregunta, ya dimos el contexto, el antecedente, es inmediata, es ¿qué sigue entonces? Lo que sigue ahora es, bueno, antes que nada hacer las formalidades que se requieren para ya cerrar este proceso, ya sabemos todos, pues, se hizo público de esta falta de pago, y entonces tendremos que proceder, como lo señalan las bases, a dejar de cierta la licitación en lo que respecta a este participante, porque, pues, también tuvimos la adjudicación de la otra cadena nacional, y esa sí se llevó hasta el otorgamiento del título de concesión, correctamente como estaba previsto. Una vez que se dé este cierre formal al proceso, pues, lo más importante para nosotros, porque además es el mandato del Instituto, uno de sus principales objetivos, es que el espectro se use eficientemente. Y entonces es el interés que se vuelva a poner en el mercado. Pierde Francisco Aguirre Gómez, presidente del Consejo de Grupo Radio Centro, pierde 415 millones de pesos, los cuales habían sido otorgados en calidad de garantía para poder concursar por la licitación, ¿es correcto? Es correcto. Esa es una de las consecuencias. Este tipo de garantías es importantísimo que se prevean en estos procesos, precisamente porque, aunque no es común, puede pasar lo que sucedió en este caso, y es que al final no se reciba el pago ofrecido, y por esa razón se establecen estas garantías. Dentro de estas formalidades que te comentaba que tendremos que llevar a cabo, está la de proceder a ejecutar esa garantía. Entonces, ustedes se van a reunir lo más pronto posible para dar por cerrado el caso luego del fracaso de la licitación de la segunda cadena. Y ustedes quedan en entredicho, por cierto, ¿no? Porque ustedes avalaron que los competidores por las cadenas, que finalmente fueron dos, pues tenían con qué querer, ¿no? Y a la mera hora resulta que uno no. Bueno, pero hay que considerar que esto ya corresponde al postor. Bueno, nosotros evaluamos la capacidad, aquí lo que interesa, ¿no?, por este tema es la capacidad económica financiera de este participante. Pero no evaluamos su postura. Eso es muy importante diferenciarlo. Correcto. Su postura se presentó en un sobre cerrado. Pero queda claro, Marielena, ustedes evaluaron, evaluaron ustedes... Fue que tuviera solidez... Sí, sí, claro, pero ahí está, no hubo... La empresa que estaba participando en el proceso, y eso fue lo que se valoró con estados financieros auditados, con cartas de crédito. Yo no podría señalarte con mayor detalle sobre las cantidades que avalaron esas cartas y esos activos, pero eran suficientes para la participación en la licitación. Lo que haya sucedido ya después, las razones que hayan llevado al no pago, pues esas ya son del conocimiento del Grupo Radio Centro. Bueno, entonces, en concreto, el grupo encabezado por Francisco Aguirre Gómez, el Grupo Radio Centro, pierde este titipuchal de dinero, que no es poco, 415 millones, porque no le alcanzó para juntar finalmente con sus cartas de crédito y sus promesas los 3.058 millones que habría de pagar por el papelito para poder empezar a operar la cuarta cadena o la segunda cadena de televisión abierta digital. No había posibilidades de que él buscara socios de inmediato. No se podía hacer eso porque no podía haber socios escondidos. Me acuerdo muy bien, Marilena, que lo comentamos en este noticiero. Entonces, pues ya queda de cierto el tema. Se tiene que cerrar cuanto antes. Hay una versión interesante, Marilena, surgida de fuentes bien enteradas, pero insisto, no es más que una versión. En el sentido de que no hay un empresario que le quiera entrar en términos de las telecomunicaciones o de las comunicaciones radiodifundidas, le quiera entrar a un toro de este tamaño, considerando lo que cuesta no solamente el papelito, ya que vimos la cadena que sí ganó y que ya pagó la contraprestación, le dicen ustedes, que es el grupo imagen, multimedia, cadena 3, en fin. Ellos ya están trabajando y a darle, ya tienen su papelito. Pero ahora, al no haber el segundo competidor y declararse de cierta la segunda parte de la misma licitación, entonces, ¿qué va a pasar? No vemos que haya un empresario que a nivel nacional le puede entrar con una inversión, pues ahora sí que multimillonaria, cercana a los 2 mil millones de pesos. ¿Qué puede pasar? ¿Cabe la versión, la posibilidad de que empresarios a nivel regional, tú me explicas mejor, pudieran licitar ahora sí que la salchicha por partes? Claro que sí, esa posibilidad está abierta, y es algo que tendremos que valorar, tanto la posibilidad de volver a salir con una cadena nacional, como la de buscar un diseño distinto que permita asignar concepciones regionales o locales. Incluso podríamos contemplar un diseño más sofisticado de una licitación flexible que dé cabida a todos estos esquemas. Yo creo que vale la pena, porque entre más flexibilidad se le dé al mercado, pues se pueden acomodar los intereses por participar con diferentes esquemas de negocios. Ahora, también no descartemos de cualquier manera el interés nacional, porque si bien es cierto que no se dio este pago por esta cadena, también es cierto que se asignó una cadena que ya se le dio el título de concesión y están comenzando con mucho ánimo su proyecto. Entonces, esta licitación ciertamente arrojó esta parte en la que no se pagó una postura ofrecida, pero también arrojó otra en que se asignó una cadena nacional y eso fue totalmente exitoso. Es algo que ya está en marcha. Ahora, se me ocurre, no sé, se me ocurre, tú me dices, el empresario que ya tiene la licitación para la cadena de TV digital abierta, digamos la número uno, ¿puede volver a concursar por la número dos también? Sí, yo creo que se puede plantear. No me podría adelantar porque en todos estos procesos visitatorios hay que pasar por un filtro de competencia y ese filtro se tiene que valorar con las circunstancias que van cambiando en el tiempo. Entonces, las posibilidades están abiertas, pero todos los interesados que se llegan a presentar en cualquiera de las licitaciones que vamos a realizar tendrán que pasar por el filtro de competencia. Sin embargo, Marilena, pues a final de cuentas, con este suceso, al no cumplir Grupo Radio Centro con este compromiso que tenía a nivel gubernamental, es decir, a nivel de pago con ustedes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entidad autónoma desde luego, pues perdemos todos, ¿no? Porque pues ahí venía que otra cadena, que más competencia, que más calidad, incluso mayores oportunidades de trabajo para quienes de esto vivimos, en todos los niveles que me quieras poner, pues perdemos todos finalmente, ¿no? En este, después de este ridículo que hace Radio Centro. Bueno, pues mira, obviamente todos hubiéramos querido que llegara con su pago, que estuviéramos en otras circunstancias en este momento, eso es evidente, pero pues hay que ver el proceso en su totalidad. Y el proceso lo que arroja es que tenemos una cadena nacional asignada, que se ofrecieron 1.800 millones, que ya fueron pagados, que entran como recursos al Estado, que tendrá que ejecutar una garantía de 415 millones adicionales. Estamos hablando de 2.200 millones de pesos de ingresos para el Estado con una cadena nacional asignada. Y claro, quedan las frecuencias todavía disponibles para que las podamos asignar. Entonces, aunque sí tenemos este resultado que no deseábamos del no pago, el balance por todas estas cuestiones que te estoy comentando es bastante positivo. Además, tuvimos un proceso totalmente transparente, predecible. Por esta misma transparencia que hemos tenido, en este momento ya todos sabemos cuáles son las consecuencias del no pago. No hay nada que esté en duda y todo el proceso en sus diferentes etapas se fue dando de esta manera. Todos hablamos a lo que nos enfrentábamos, igual información para todas las partes y para el público. Si recuerdas, también es algo que no se acostumbra mucho y nosotros estuvimos en un acto totalmente público, abierto, que pudo seguir la gente en su casa. Se dio la apertura de sobre. En un proceso con muy pocos participantes, no hubo colusión. Yo creo que todas estas son enseñanzas positivas y por eso, a pesar de este no pago, que sí, no lo podemos negar, que nos hubiera gustado otro resultado, el balance neto que yo hago de todo el proceso es bastante positivo. Pues, Marilena Estavillo, agradecemos mucho en tu calidad de comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones haber compartido tu opinión con UNO TV Noticias. Es un gusto, muchas gracias por la invitación. Muchos saludos, gracias. Buenas noches, Marilena Estavillo.